Muy buenas tardes, los saludos a su amigo Chuyín Ahora mire, esta tarde Estaba viendo mi Orquídea Como la tengo amontonada entre muchas Plantas allí Ahorita me di cuenta que De que ya está floreando Miren nada más Wow, me dio tanto gusto Verla que miren, miren nada más Que bonita está Mi Orquídea En otra vez hice un video De como usted puede Hacer para que Estas orquídeas Al siguiente año puedan seguir Reproduciéndose Y sigan dando más La flor Esta planta Yo la rescate Yo cuando fui a la tienda Yo ya las vi que no tenían Flores, ya estaban El puro palito solo allí Las únicas flores que tenía ya estaban todas secas Ya estaban todas marchitas Entonces dije bueno Es un trabajo para Chuyín Y comenzar a hacer a que estas plantas Se rescaten Y puedan revivir otra vez Bueno, de lo que De la forma que yo lo hice Yo le quiero dar una Hacer un video después De una planta que me trajeron Ahora ya no voy a gastar para comprar otra planta De pura casualidad Vino un amigo Y me trajo su orquídea Ahorita se la voy a enseñar La que me trajo él Mire ¿Cómo me la trajo? Me vino y me dice Chuyín por favor Quiero que me ayudes con mi orquídea Para que A ver si puedes Hacerla otra vez Que reviva Y que pueda tener otra vez La floración Como cuando me la regalaron Dice Esta planta Se me hace muy preciada Porque es un regalo Que me dieron Y la quiero conservar Y entonces quisiera que Por favor me ayudaras Entonces le pregunté Pues ¿Por qué se te hizo así? Bueno Lo que me dijo Él dice que Que nada más le echaba Poquita agua Ahora Lo que pasa con estas plantas Es que ahorita La voy a sacar De aquí de la maceta Para que vean Mire Hace mucha raíz Entonces si usted le pone Muy Un poquito agua Lo que va a hacer Es de que nada más Es agua Se la va a ir derecho Y no va a entrar Al lugar A que A que las Las raíces se hidraten Por eso es de que Estas plantas A veces no llegan a agarrar Agua También Algo muy importante De que si le echa de más También las va a podrir Estas tiene posibilidad De que se puedan salvar Entonces El otro día Le voy a hacer un video Porque ahorita No tengo Las cosas necesarias Para este Para hacer este Este video De esta orquídea Necesito unas cortejas De pino O unos nuggets Se llama Que le dicen nuggets De De pino Los voy a conseguir Para que yo les haga Este video Y les voy a mencionar Cómo ustedes pueden hacer De que esta planta Como está así Vuelva a estar así Como esta Bueno Nada más les quería presentar No quería O sea Les voy a enseñar Mi planta No es que les quiera Presumir ¿Verdad? La flor tan bonita Sino que Únicamente Nada más les quería Enseñar los resultados Que tuve la vez pasada Pero yo sé Pero yo sé que ahorita El video ya no está Lo voy a hacer de nuevo Para que usted vea Desde principio A fin Cómo usted Las puede hacer Que estas plantas Otra vez revivan Y se vean Otra vez Muy bellas Bueno Los saludos Amigos Chuyín Espero Que Ahora fíjense Le digo que otra vez Le voy a Le espero De que les haya gustado Este video Para que ustedes Puedan ponerle like Y también Déselos O mándeselos A sus amigos O familiares Para que también Lo puedan ver Para que cuando haga La segunda parte De este video Ustedes puedan ver Cómo ustedes pueden Rescatar A sus orquídeas Los saludos Amigos Chuyín Y recuerde Que le da consejos Para el mantenimiento De sus plantas De principio A fin